¡Espese el camino! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Lo que más entusiasma es cuánto futuro que tenemos aquí en este deporte. El desempeño que tuvieron, la alegría que nos dieron, la forma en que asumieron el triunfo, este entusiasmo contagiante. Así que la verdad que yo me siento feliz de estar hoy representando al Gobierno Nacional acá. Viene a eso, a representar el homenaje que el Gobierno Nacional le quiere hacer a este grupo de muchachos que representan no solamente este triunfo de hoy, sino que representan nuestro futuro desde el punto de vista deportivo. Cosas trascendentes, porque además también estamos hablando de criar generaciones con mentalidad ganadora, pero además mensajes claros, ¿no? Como por ejemplo adhesión a la causa, ¿no? Por ejemplo, la causa que nos embandera a todos. Sí, uno estos días piensa cuánto de futuro, de estrategia, de largo plazo hubo en la propuesta que hizo en su momento el maestro Tavares, que diseñó de alguna manera todo esto, con todo su equipo de colaboradores. Y este trabajo que desde hace años viene haciendo el profesor Coito también, que para nosotros es una gran persona. Le mandé el otro día, cuando terminó el partido, le mandé un mensaje, porque él personalmente también se merece este triunfo, por el tipo de persona que es. Así que yo me siento absolutamente consustanciado y alegre de estar hoy acá, y el optimismo que significa para adelante. Le mando un abrazo a todos los uruguayos que se merecían también este triunfo. La selección vaya cada vez vale más, más allá de polémicas, ¿no? De violencia en el fútbol y de polémica de derecho a imagen, la selección vaya cada vez vale más. Sí, ojalá que podamos aprender de este ejemplo para otros órdenes de nuestra vida y saber que tenemos un desafío permanente y que siempre tenemos que salir adelante. Gracias.